En busca de estrategias para erradicar la aglomeración de la basura en los diferentes puntos de la ciudad, este viernes arrancó la reposición de contenedores de basura por la ciudad, ya que en la mayoría de los puntos estratégicos donde se encontraban habrían sido sustraídos o en algunos casos se encontraban obsoletos. Marcial Medina, titular de dicha dirección, señaló que estos contenedores se estarán colocando en los puntos importantes como por ejemplo, parques, mercado, escuelas y donde el flujo de gente es masivo. Bueno, estamos cambiando vidas con contenedores, hay unos ya rotos, entonces para mejorar y que no se riegue la basura estamos poniendo todo. Lo que es desde el cementerio, aquí el parque principal, el mercado, frente al mercado, y en las colonias, en la colonia Vicente Guerrero y en la colonia Bachilleros. El día de ayer por la mañana se colocaron los primeros 16 contenedores y aseguró el director estarán colocando más de ellos, entre los cuales están contemplados las diferentes colonias populares. Pues hasta ahorita tenemos contemplado, ahorita son 15, pero todavía no 16, todavía nos falta ver dónde vamos a ubicar los demás. Es una necesidad que tenía la ciudadanía y es una preocupación de la señora presidenta municipal de que se preste el mejor servicio que se pueda. Por otra parte, exhortó a la población a depositar la basura en estos contenedores, asimismo a cuidar y estar al pendiente para que no se vuelvan a hurtar como han ocurrido en ocasiones pasadas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.